Ventanas rotas de un viejo hotel Los sueños en el camino Te hiciste fama de amante cruel Sin nada en los bolsillos Tu suerte echada entró a perder Nadie te dio aviso Y ahora estás en un viejo hotel Los sueños en el camino Jugaste duro en tu favor Con las cartas de tu lado Fumaste el muro del ganador Con los yeites de prestado Patinó muy feo tu fiel amor Y quedaste mal parado Ya nadie apuesta en tu favor Sin las cartas de tu lado Por miedo por tu cruz Estás parado Y en esta cara o cruz Quedando condenado Resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!